Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy yo que no quiera juguerte de sus ojos, esclava de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza Comprende de una vez que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida tierra por beser el miedo de besarlo a usted Sé que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida tierra por vencer el miedo de besarlo a usted Y hasta la vida tierra por vencer el miedo de большой